Música Nos prometieron cambio, pero no lo dijeron que no es para en reversa A por un cambio que vaya hacia adelante, sigue el soto Unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido Por un cambio penal, que respete a las mujeres Por un cambio penal, que respete a las mujeres Ahí están viendo en pantalla lo que fue parte de la manifestación en el día de ayer Frente o en los alrededores del Palacio Nacional Frente al Palacio Nacional señores, porque eso es la inmediación Aunque ahí está desde 2016 o posterior al 2016 Hubo una forma de establecer un espacio en los entornos del Palacio Donde la gente puede ir a manifestarse, es decir, que es el punto central Ayer las mujeres, los movimientos feministas y organizaciones que respaldan a las mujeres Que luchan o propugnan para que el Código Penal contemple las tres causales Se manifestaron, expresaron al Presidente de la República Con esa manifestación, su posición A que no están de acuerdo a que se apruebe el Código Penal En las condiciones en las que se ha presentado Ha sido un debate que es bastante largo Y me remonto a lo que escuchaba hace unas semanas A uno de los diputados del PLD El senador por San Cristóbal No diputado, el senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez que decía Tenemos 12 años en esto Cuando se está acabando una legislatura Se pone el tema del Código Penal Que tiene más de 20 años de debate Para que se apruebe Entonces al final de la legislatura Los ancochan así al vapor, súper rápido Y el Senado de la República Lo manda a la Cámara de Diputados Donde la Cámara de Diputados definitivamente muere Y es lo que probablemente ocurra en esta ocasión Por lo que estamos viendo con relación al Código Penal Pero antes de seguir abundando un poco Con relación al Congreso de la República Y lo que puede o no pasar Con este proyecto de Código Penal Aprobado ya por el Senado de la República Y que reposa en la Cámara de Diputados Quiero retomar también algunas De las manifestaciones que se hicieron En el día de ayer frente al Congreso Porque de hecho en las vistas públicas Que nosotros compartimos con ustedes Vieron a una de las directoras del movimiento campesino Una de las campesinas que hablaba al Congreso Y les decía Y hacía referencia incluso a la ONAP Dice, las mujeres pobres son las que mueren Y mueren en la ONAP Que son las unidades de atención primaria Pero ella decía que se les llama ONAP Porque no tienen nada Y fue parte de una de las cosas Que fue bastante compartido en las redes sociales Y ayer otra vez Ella en la manifestación Pues frente al Congreso Hacía referencia a este aspecto Vamos señor director A poner el video De la representante del movimiento campesino Que ayer estuvo en esa manifestación Frente al Palacio Nacional Que la campesina no nos cansamos de demandar derechos Ellos están jurando que nos cansemos Nosotras no nos vamos a cansar Nosotras no nos vamos a cansar Hasta que no seamos ciudadanas con derechos plenos Nosotras queremos todos los derechos para todas las mujeres Nosotras no queremos seguir teniendo mujeres Sin derechos en este país Y cuando yo digo todos los derechos Son las tres causales El derecho a la salud El derecho a la educación El derecho a yo poder transitar libre por el país El derecho a yo no tener miedo A que cuando yo salga a la calle Yo pueda salir a disfrutar del parque Del aire, de la brisa Que ahora no puedo Porque primero tenemos la calle Ocura Que cuando son las seis de la tarde Eso pasa a las mujeres a la casa Y nosotras no queremos estar en la casa Nosotras queremos poder disfrutar De este país que es de todas y todos Este no es un país de los políticos No es de la clase alta Es de todos y todas los que nacimos aquí Yo espero Que cuando se apruebe ese código Yo me sienta representada Y me voy a sentir representada Cuando me garanticen todos los derechos Porque ahora yo soy una media ciudadana de este país Hasta que yo no tenga todos los derechos No soy ciudadana pleno Gracias por escuchar ¡Ahhh! 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 Picoudillo a Perron! ¡Que respetamos estos derechos! ¡Ahhh! Picoudillo a Perron ¡Ahhh! Es parte de lo que ayer se vivió en esa manifestación. También habló Nicol Pichardo, quien estuvo aspirando a la diputación por Santo Domingo Oeste en las pasadas elecciones y que también hablaba del tema de las causales y cuestionando lo relacionado al Código Penal, no solo en lo relativo a las causales. Vamos también, señor director, a recuperar un poquito lo que decía Nicol Pichardo ayer en esa manifestación. 20 años esperándole, para darme la prevención del Código. Lo que quieren hacer ahora es lo que hicieron antes de yo nacer, antes de usted hacer. Y esta respuesta de por qué aquí faltan tantos derechos básicos. ¿Por qué los servicios públicos son tan precarios? ¿Por qué sentimos que nos roban el futuro? Porque nos ha robado el futuro. No podemos permitir que la prevención del Código Penal, siendo la peor lesión, sobre todo porque nosotras y nosotros merecemos un mejor Código. Así que yo creo que es muy importante que tengo aquí. Estamos mandando un mensaje, poniendo el cuerpo y diciendo, ese no es mi Código. Hay muchas manifestaciones en las últimas semanas respecto al Código Penal. Han hablado diferentes organismos, han hablado abogados, tanto de ejercicio, a favor y en contra. Ahora puse la manifestación del movimiento feminista respecto al tema de las tres causales, porque fue la manifestación más reciente, pero en la vista pública ustedes pudieron escuchar muchos de los grupos que también apoyan a que no se despenalice el aborto bajo las tres causales. Y estaban dando sus opiniones, sus razones por las cuales consideran. Y de hecho escuchaba algunas decir que necesitaba que se aumentara la pena en el caso para los abortos. Así que el monto que se tiene estipulado en este proyecto de Código Penal entienden que no debería ser, sino que lo que debe ocurrir es que se agraven, es decir, que haya un aumento de la pena por el tema de los abortos. Fue parte del discurso que escuchaba dentro de las vistas públicas. Y precisamente para el día de hoy, la Cámara de Diputados, ayer tenía previsto conocer el informe de la Comisión, porque ustedes recuerdan que le habían dado un plazo de días para que presentara un informe y realizaran las pistas públicas de lo que la gente ha pedido y lo que se ha dicho con relación a este tema. Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, notificó que se dejaba sobre la mesa lo relativo al informe para el Código Penal, porque la Comisión no estaba en condiciones o no tenía ese informe listo. Ayer se supone que deberían debatirlo. Y para la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, de hecho voy a entrar un poquito a la cuenta de YouTube del Congreso de la República, de la Cámara de Diputados, que yo entiendo que también es importante que ustedes puedan entrar, verlo, hacer ese ejercicio, porque es bastante interesante ver cómo los diputados debaten, cómo los diputados fijan posición sobre determinados temas y proyectos que ahí se están debatiendo. Ayer no solo se habló de lo del Código Penal, básicamente no se habló, porque se dejó sobre la mesa, se abordaron otros aspectos que me parecen también interesantes, que uno no lo ve en el día a día porque está haciendo muchas cosas. Pero cada vez que usted tenga un poquito de tiempo, yo les recomiendo que entre a las sesiones de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República, donde se hace de manera pública para que todo el mundo conozca lo que ahí se debate. Entonces, quiero poner lo que decía Alfredo Pacheco, quien es el presidente de la Cámara, respecto a esa información de que el informe o lo relativo al tema del Código Penal, pues se pasaba para la mañana de hoy. Leí en el periódico Listing Diario, y creo que otros medios también hacían referencia, de que el presidente de la Comisión está pidiendo más días, es decir, que se le extiende el plazo hasta el próximo martes, y que es el momento donde ellos pueden fijar una posición. Porque han escuchado, estas vistas públicas duraron mucho, señores, fueron varias horas de escuchar a la población referente a lo del Código Penal en los diferentes puntos. Lo que más resaltó fue el relativo al aborto, las tres causales, el tema de la violación a lo interno de una pareja, ahí se habló mucho, yo no entendía por qué, pero también se hablaba del tema de las parturientas haitianas en los hospitales, y yo me preguntaba, bueno, pero si aquí estamos diciendo que se busca derecho a la vida y que se permita parir, entonces, ¿por qué tú, en ese tema del Código Penal, ahí llevas el de las parturientas como queriendo decir, pues no las dejen parir? Entonces, ¿quién tiene derecho a la vida o no? Pareciera que hay una clarificación de quién tiene ese derecho, a quién le vamos a respetar ese derecho a la vida, y a quién no se lo vamos a respetar. Pero eso es una discusión que más adelante podríamos ampliar, y yo tal vez pueda recuperar esos cortes un poquito más adelante para ponérselo, porque también me generó como un poquito de duda. ¿Qué derecho a la vida de los que están defendiendo, los que dicen que están defendiendo? Porque al final, tanto el que procura por las causales como las que no, entiendo que están defendiendo la vida, de un punto o de otro. Hay quienes, en el caso de las causales, las que dicen que para el tema de la madre, cuando su vida está en riesgo, te dicen, bueno, estamos respetando el derecho a la vida de la madre, de que no muera con ese bebé, y garantizar que más adelante ella pueda tener otro bebé, que no es lo mismo que si muere junto con él. Y está el otro punto que te dicen, no, es que la vida hay que respetarla desde la concepción hasta la muerte. Pero hay otros que ahí yo escuché decir, bueno, pero las parturientas vienen a parir, es como que dicen, no, 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 que no paran aquí. Entonces, que no paran, es decir, que vayan a cualquier lugar que pueda tener el bebé en la calle e hizo pena de que pueda morir. Y esa vida no importa. Es lo que más o menos yo entendí, pero tal vez pudo ser que no lo comprendí bien y más adelante yo pudiera hacer un poquito más de ese análisis. Sin embargo, Alfredo Pacheco, yo quiero poner lo que él explicaba en el día de ayer, y el referente al informe que la Comisión tiene que rendir para que el Pleno del Senado de la República pueda estar edificado. Pongan atención, colegas. Quiero someter, dejar sobre la mesa todas las estructuras, excepto el 8-4-11, que es un convenio de préstamo, el 8-4-18, que es otro convenio de préstamo, el 12-1, que es la resolución del diputado Elías Huesin Chávez, y el 14-2-3 y 4, que son los proyectos del Código Penal que tenían plazo fijo para hoy, conjuntamente con todos esos proyectos, lo único que vamos a hacer es dejarlos sobre la mesa para mañana. Los últimos, estoy hablando de los códigos penales, los diferentes códigos penales, y el 14-5, 14-4-5. El 5, el del reglamento, también dejarlo sobre la mesa para mañana. Lo vamos a dejar también sobre la mesa para mañana, pero tenemos que exceptuarlo de este procedimiento, y entonces cuando lleguen, esos puntos los mandamos sobre la mesa. ¿Me entendieron? Vuelvo y aclaro. No, oye, 8-4-11. Dejar sobre la mesa toda la estructura, excepto 8-4-11, 8-4-18, ya expliqué que son dos préstamos, lo expliqué ahorita en detalle. El 12-1, que es el de Elías Huesin, la resolución de Elías. Esos son los que vamos a conocer. Y entonces, en la estructura 14, el 14-2-3 y 4, que son los códigos penales, que los vamos a dejar ahorita sobre la mesa, cuando lleguen, y el 14-5, que es el reglamento también, que los vamos a dejar sobre la mesa también, por no tener todavía el informe concluido. ¿De acuerdo? Los tres casos, los últimos casos, no tienen el informe concluido, y los vamos a solicitar que los dejemos sobre la mesa de nuevo. ¿Se entendió? Ok. A votación. Bueno, ahí ustedes escucharon que Pacheco dijo, se dejó sobre la mesa, y que para el día de hoy se estaba conociendo. Justamente compartí un enlace de la transmisión en vivo de la Cámara de Diputados, que hasta la mañana de hoy, estaba convocado para las 11, pero no ha iniciado, y ya hay personas en línea esperando a que esa sesión pudiese comenzar, pero es la convocatoria que ha hecho la Cámara de Diputados para hoy en la mañana, y que Alfredo Pacheco también decía, que para la próxima semana van a sesionar de lunes a miércoles, y dejan el jueves un espacio por si surge cualquier situación. Hay un enlace, señor director, que les compartí, creo que la transmisión no está activa, pero por lo menos para que la gente pueda ver, no la tenemos, exacto, la transmisión todavía no está activa, es la primera legislatura ordinaria, bueno, para el día de hoy, 18 de julio, y no ha comenzado, es lo que hasta el momento presenta la Cámara de Diputados. Yo me voy a la pausa, porque voy a seguir con el tema del Código Penal, y voy a seguir con la Cámara de Diputados, pero quiero hacer como esa diferenciación, o marcar una transición entre un aspecto y otro, pues me parece bastante interesante. Nos vamos a la pausa, señor director, al regreso entonces retomamos el tema. Cámara de Diputados